Estamos aquí felices, oíse Nuestro amigo Mentiras, lo único que dice son mentiras Y una vez más, Cristian Domínguez no aguantó vivir dentro de la tranquilidad que demanda una relación Y se puso los chimpunes para volver a las canchas Y como si tuviéramos un déjà vu, el cumbiambero se aburrió de su actual pareja Para brindarle toda su atención a una nueva víctima Y me volviste loco cuando besé tus labios En esta noche tan linda te quiero decir Que tu eres hoy mi estrella Hoy a las 3 de la madrugada encontramos a Pamela Franco Hablando por teléfono y bebiendo de lo más entretenida en la puerta de este karaoke Nunca te vayas de mí, amor primero Y nos preguntamos, ¿con quién estará hablando tan entretenida? ¡Ja, ja! Ya caemos con la Chabelita, pues Porque justo llega su auto ¡Pucha que somos más monces! Segurito que la Chabelita ya se hizo íntima de Pamela Franco Porque Cristian Domínguez conduce un programa con ella ¡Ay, Chabela! ¡Ya ven! ¡No decíamos! ¡Ahí sale Pamela! Desesperadita para darle el alcance a su nueva amiguis ¡La Chabelita! ¡La Chabelita! ¡La Chabela! ¡Ah, ja, ja! ¡La Mela! ¡Cristian! ¡Otra vez Andrés! ¡No, pues causa! ¡Se suponía que la Chabelita tenía que bajar de su carro ¡Y no tumbes batería! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Pero tú tranquila, Chabela! Porque tú mejor que nadie Sabe que dos amigos no se besan en la boca ¡Sí o no, Chabelita! Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama ¡Ja, ja, ja! ¡Su causa! La firme que tú no ayudas nadita ¡Se la chapó! La nariz más hermosa de la cumbia Está de vuelta Y fiel a su estilo Sin importarle en lo más mínimo El que dirán ¡Cristian! ¡Sí que es recontrafrío! Señal mentira La estrella de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Mírate, causa Tu cara de hueberto Cuando Pabelita te coge el pechito Y a pesar de que sabes que ese local Debe estar repleto Te gana lo que siempre te gana Y te mandas a la boca de nuevo Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego embustero ¡Oh, oh, oh! Y como siempre, carepalazo El cumbiambrero Salió a poner el parche Diciendo que ya no estaba Conchabelita Mirela 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 La corranda ya se va Ya pues, Cristian No nos vengas con cuentos Que hasta hoy por la mañana En tus dos whatsapps Conservabas tus fotos con Chabelita Como imagen de presentación Que no la pegue de loco Porque la semana pasada Cristian Esperaba que Pamela Termine de grabar Para su programa En plena Plaza San Martín Para irse juntitos Y para colmo El cumbiambrero Estaba acompañado De la mayor de sus hijas Y hace tan solo cuatro días Cuando Cristian subió Esta fotito a su Instagram Chabelita Se descosía en anulaciones Al parecer Todo estaba recontra bien Pero eso no es todo Hace tres semanas La chabelita le expresaba Lo mucho que amaba a Cristian En sus redes sociales Y el cumbiambero Respondía con harta miel Y con promesas incluidas Y tan solo un día antes Pamela Publicaba lo sano que se alimenta Y de inmediato Cristian se lo celebra Y como si fuera poco Ambos entrenan En el mismo gimnasio Con el mismo instructor Y muy cerquita De la casa de la chabelita En San Luis Cumple 45 años Feliz cumpleaños Al mejor entrenador De todo el universo Que raro no Que casualidad Que la semana pasada Pamelita En una de sus transmisiones Hablaba de los hombres tramposos Muy mujeriego Son ustedes Los hombres Caracho No quiero un mujeriego En mi vida No sé cómo hay mujeres Que puedan aguantar Que su joven Su pareja Su esposa Les estoy engañando Y de verdad Eso es en la sierra Te juro que me muero Si no puedo gritar No La pescausita O sea que te andas Picoteando con la Pamela recién Desde hace algunas horas Tan giles nos crees Y a pesar de tu ruptura Chabelita Aún sigue en su Instagram A Cristian Domínguez Alguna esperanza guardará